Bueno, Sheila, tenemos en la línea a un invitado muy especial. ¿De quién se trata? Tenemos en la línea a Félix Diezner, que es un médico. Un médico, además, alemán, especializado en salud pública internacional. Muy oportuno para este tema que estamos trabajando esta tarde, que es Haití, seis meses después del terremoto. Saludémoslo. Hola, Félix. Hola, Sheila. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Félix, bienvenido a Mujeres Contando en Voz Alta. Gracias. Félix, mira, quisiéramos conocer tu experiencia en Haití. ¿Cuándo llegaste allí y cuál fue tu trabajo? Pues yo llegué diez días después del terremoto a Haití. Y mi trabajo al principio solamente era apoyar donde pude. Y después de unas semanas empezamos unos programas de salud allí en Haití. Y la mía era monitorear, pues, la situación en cuanto a agua y sanitarios en los campamentos. También teníamos unos ingenieros, unos grupos de ingenieros que tenía que coordinar, que trataron de ayudar en los campamentos. Y también tratamos el tema de la salud ambiental, que es como la interacción entre el medio ambiente y la salud de las personas. Félix, diez días después del terremoto es realmente casi inmediatamente después. Pues, ¿qué encontraste tú en Haití? Mucho caos, mucha destrucción. Pues yo me preparé mentalmente para todo eso, ¿no? Para la destrucción, para los heridos, los muertos. Pero lo que también me impactó mucho era el estado en que se encontró el país antes del terremoto. El hecho que no solamente había mucha destrucción, pero también que la infraestructura estaba muy pobre ya antes del terremoto. Y las condiciones en que vivieron la gente ya estaban muy, muy difíciles antes del terremoto. Y el terremoto solamente empeoró muchísimo la situación en Haití. Y eso me impactó mucho. Claro, nosotros escuchamos decir que, obviamente, Haití es uno de los países más pobres de América Latina. Y que en esa medida, pues, sus condiciones, como tú lo mencionas, de infraestructura no eran las mejores. Pero también de organización misma del estado para asumir este tipo de situaciones. Correcto, sí. Pues uno tiene que ver que, digamos, una catástrofe natural siempre crea destrucción. Pero la extensión de la destrucción, el impacto que tiene una catástrofe en una sociedad, depende muchísimo en cómo es la sociedad antes. Entonces, qué nivel de preparación hay en el país y qué medidas, qué recursos tiene el país para mitigar la catástrofe. Y eso realmente en Haití, yo creo que Haití era uno de los peores lugares para una catástrofe natural. Porque no había una preparación para esto y, pues, no había medidas para mitigar los efectos que tenía el catástrofe. Claro, esto teniendo en cuenta que, efectivamente, no hay nunca preparación suficiente para resistir una catástrofe de esta naturaleza. Pero, efectivamente, la preparación hubiese ayudado a que los impactos no fueran tan fuertes. Usted decía hace un momento que este trabajo, uno se prepara para este tipo de situaciones. Pero, ¿qué fue lo más fuerte que viviste en ese tiempo? Yo creo que más me impactó era que tan aislado la gente era realmente con sus problemas. Quiere decir que la sociedad haitiana, como no tiene una infraestructura social muy fuerte en cuanto al gobierno, cada uno lucha por su mismo, las personas individuales luchan por su sobrevivencia. Las familias tratan de ayudarse, pero entonces las familias luchan aislados por su sobrevivencia. Y el terremoto creó mucha vulnerabilidad, especialmente, por ejemplo, niños o mujeres que se quedaron sin casa, sin protección, sin familia, y ellos, la verdad, sufrieron muchísimo porque, pues, el acceso para ellos a la ayuda humanitaria era más difícil que para otros. Y muchas veces los recursos que tenían ellos, financieros, pero también educativas y estándares sociales, eran más difíciles que, por ejemplo, en los hombres. Y entonces había mucha vulnerabilidad y eso me impactó mucho. Estabas con la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Hasta cuándo estuviste en Haití? Hasta la mitad de junio. Hasta la mitad de junio, o sea, hace muy poco. ¿Qué dejaste en Haití en junio? ¿Cómo lo dejaste? Con un largo, largo camino a andar. Yo creo que la ayuda o la respuesta humanitaria de la comunidad internacional era masiva, era grandísima, pero lo que pasa en Haití es que los problemas, los retos que tiene este país no se puede solucionar en 3, 6 o 12 meses. Eso es un proceso que se va a prolongar mucho. Hay gente que dice 5 años, hay gente que dice 10 años, yo creo que 10 años sí es razonable. Es un tiempo prudente para la reconstrucción. Pues la reconstrucción física es una cosa, pero también debería aprovechar esa, digamos, oportunidad para mejorar cosas que estaban ya un poquito difíciles antes del terremoto. Y la reconstrucción física de Haití no significa que se mejora la situación de la gente automáticamente. Puede ser que la reconstruimos o se reconstruye Haití, pero eso no significa que se mejoran las situaciones individuales de las personas.